Te van a quedarme dentro de tu corazón Te acerques un instante, ¿cuál es tu imaginación? Llegué para importarte, llegué porque me importas Llegué por tu sonrisa, es la que me hará crecer Llegué para decirte que eres todo lo que tengo Llegué para decirte cómo soy y a dónde vengo Llegué porque me quieres, llegué porque te quiero Llegué por tu sonrisa, es la que me hará crecer Llegué por tu sonrisa, es la que me hará crecer Llegué por tu sonrisa, es la que me hará crecer